¿Quieres aprender a quitar la barra blanca de abajo y dejarlo así de transparente en tus teléfonos de Xiaomi? Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un nuevo video para el canal. Como ustedes lo vieron al inicio, si quieren aprender a quitar la barra blanca de abajo de los teléfonos de Xiaomi, pues este es el video que estaban buscando, así que no les hago esperar más. Lo voy a hacer aquí en mi teléfono personal e iniciamos rápidamente con este video. Iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver, aquí estoy con un teléfono de Xiaomi, específicamente es el Xiaomi 12 Pro, mi teléfono personal, yo también hago las pruebas en mi teléfono personal, al igual que ustedes. Pero a lo que hemos venido chicos, cuando nosotros abrimos un video en YouTube o estamos viendo algunos videos en Facebook, lo que pasa es que aquí en la parte inferior nos aparece una barra blanca, que como ustedes pueden ver, ya no está en este teléfono, porque ya la he quitado, porque quita el buen aspecto del teléfono que aparezca una barra blanca aquí en la parte inferior. Como ustedes pueden ver, yo ya la he quitado, puedo estar viendo mis videos en YouTube y yo ya no tengo esa barra blanca, como ustedes lo pueden ver aquí, se ha vuelto completamente transparente, así que cuando yo voy a ver algún video, ahí está, transparente la barra blanca de abajo, ya la hemos quitado. ¿Cómo la quitamos Fersabala? ¿Cómo has hecho eso en tu teléfono personal? Yo también lo quiero tener. Y aquí vamos a hacer dos cosas a la vez. Uno, lo vamos a hacer juntos y dos, vamos a responder a la pregunta de siempre, si es que funciona en teléfonos de Poco. Y para eso vamos a hacer la prueba aquí en el Poco F4 GT. Aquí está el teléfono, vamos a subir un poquito más creo el brillo, ahí está suficiente. Muy bien, como ustedes pueden ver, aquí yo tengo la barra blanca en la parte inferior, ustedes lo pueden ver. Se nota esta barra blanca, mientras que en este otro teléfono ya no se nota. Ahí ustedes pueden ver la diferencia, una barra blanca enorme aquí, mientras que en el Xiaomi 12 Pro ya no se ve. Vamos a ver si es que realmente funciona aquí en el teléfono de Poco. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Es algo bastante sencillo chicos. Vamos a ir a la tienda de temas, ingresamos aquí a temas y vamos a ir a la opción de temas, aquí en la primera opción. Y una vez que nos carga vamos a buscar el siguiente tema. Van a tener que escribir transparent espacio V12, así. Como ustedes lo pueden ver aquí, transparent V12. Y solamente le vamos a dar tap aquí en el buscador. Muy bien, nos va a aparecer toda esta serie de temas y el que vamos a utilizar es el primero, el que dice 8 y 11, transparent V12. Ingresamos y va a ser un tema premium, como ustedes lo pueden ver, es un tema premium. Así que por ahí de repente no sale algún anuncio, no se preocupen. Solamente le vamos a dar en descargar, no lo instalen por favor, no lo instalen todavía porque van a dañar el tema que ustedes están utilizando. Aquí va a venir el secreto, qué es lo que vamos a aplicar dentro de este tema para no modificar todo el tema que nosotros estamos utilizando. Muy bien, se actualizó. ¿Qué parte vamos a instalar, Fersabala? Le vamos a quitar los iconos porque por ahí ustedes tienen su pack de iconos bien bonito y no lo vamos a quitar. Lo que sí vamos a quitar es aquí esta que dice pantalla de inicio y también el pantalla de bloqueo. Lo único que vamos a dejar es sistema. Muy bien, le vamos a aplicar aquí el tema. No, te me apagues teléfono. Muy bien, está aplicando y aplicado al 100%. Entonces solamente nos queda salir. Ingresamos nuevamente aquí a YouTube y miren qué es lo que ha sucedido. Ya sucedió la magia. Ya no me aparece la barra de abajo. Es bastante sencillo. Solamente instalando un tema e instalando solo la parte que yo les he dicho. Está funcionando completamente bien. Ahora ya no tengo la parte blanca de abajo. Y no solamente lo tengo en mi teléfono personal de la serie Xiaomi o Redmi. Sino que también funciona en la serie Poco. Y si les gustó este video no olviden darle manito arriba. Suscríbanse en el botoncito de aquí abajo. Compartan con quien necesita aprender este truco. Y nos vemos la próxima. Recuerda, yo soy Fersabala. Bye, bye. ¡Gracias!